¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Mi nombre es Alejandro David y esto es una nueva aventura de Catarsis TV. Hoy te vengo a traer un super mini vlog. Vamos a ver qué es lo que le vamos a comprar a Gael para su joycuen que empieza el mes que viene y también te vamos a ir a comprar este pastito sintético para el balcón y vamos a hacer un... ¡Ah! Y de paso nos encontramos esta hermosura de Sakura. Es un camino muy bonito que está en un pasaje escondido y te lo vamos a mostrar acá, sí, acá, sí, lo más rapidito, lo más, porque ya hemos hecho muchos videos de Sakura, así que no te olvides de comentar este video. Compartilo, querido, nos vemos. ¡Chau, chau! Se ve bien bonito, ¿no? Muy bonito. No está en pleno florecimiento, ¿no? A mí me parece que en la idea que vamos avanzando, el Sakura se pone más bonito este. No sé, como más florido. Y eso que todavía faltan, ¿cómo cuánto? Como quince días para la época, ¿no? Y... ¡Mira, borrachos! ¿Viste? A ver si uno sabe hablar el español. ¿Dónde te metes después? Enfocame afuera, que se vea lo peligroso que soy, lo osado. Te tengo grabada si te caes a salir del río. Jajaja. Hoy va a ser un día medio complicado, pero ya hicimos bastantes videos, que grabamos bastante. Seguro ya han visto lo difícil que es grabar videos con este monstruo. Me encantan los tulipanes. Este es un lugar medio escondido, donde hay un mucho Sakura. Está hermoso. Todos los tulipanes blancos, amarillos, rojos, rosas. Y allá después el puente sigue. Muy bonito el Sakura. Vámonos. Catarsis Block. ¡Tatán! Bueno, ¿qué lo queremos hacer? Comprar cosas para Gael. Comprar cosas para Gael. Y para mí, y para casa. Y para la casa, lo principal es para la casa y para Gael. Pero lo tuyo podemos ir mañana también, ¿no? Porque hay muchas cosas. Vamos a tratar de hacer todo lo posible. ¿Qué es esto? Conan. Conan. Buena suerte. Vamos a ver lo de Gael primero. Vamos a comprar las cosas de Gael. Bueno, ¿qué compramos primero? ¿Te compramos este traje? No. Una corbata amarilla, roja o verde y letalito para la televisión. No. Bueno, ¿qué le compramos? Ay, qué bonita, nena. No. No, no, no. Vos tenías un vestido así, parecido a este. Ah, mire. Dragon Ball. Dragon Ball. Ah, no, yo se lo compro. Este es para verano. Para verano todavía no, ¿no? Para como festival, como fiesta. Bueno, 1.500 yenes, 15 dólares. No está tan baratito tampoco. Si no hay que tener los tradicionales, están mejor hechos, 1.100 yenes. Pero todo el mundo lleva seguro que es Dragon Ball. Y este es para el bebé. Ay. Qué hermosa que es. Ah, bonita, mira. Pero, amor, tenemos un nene, no es una nena. Ah, cawaii. Ah, cawaii. Snoopy. Ah, pero está enterito. Este está bonito. Mirá, Jorge el Curioso. Va justo para él. Eh, manga real no hay. Mi amor, si viene el verano, con manga real lo vas a matar. El calor acá es increíble. Bueno. Es tamaño no hay. 80, cortamos. Cortamos un poquito. Ah, me perdí. Vamos a comprar el pasto. Vamos a comprar el pasto. El pasto, alfombro, no sé qué vamos a comprar. Yo quiero pasto. Vamos a ver qué tipo de pasto conseguimos. Bueno, nos conseguimos un par de ofertas que estaban muy bonitas. Mira, todo esto comprobamos. Una remerita, 300 yenes, 3 dólares. Buenísima. Muy bonita. Después se las voy a mostrar. Este es como un home center. Como el Easy Home Center de Argentina, pero es un home center de acá en Japón. ¿Tiene algo que ver con otros países? No, no. No. ¿Es japonés? Japonés. Ah, sí. Vamos a ver qué podemos encontrar por acá. Acá se consiguen cosas, pero vamos a ver esto. No me convence, ¿no? Mmm. Chiquitito. Esta la reviento en un día. 140 dólares. Tenemos espadas. Ah, esto yo quisiera. No. No, esto es para caminar en el hielo. Mmm. En Argentina es común bici con motor. ¿Bici con motor no es común? ¿Dónde hay? Ah, acá. 820 dólares. Bicicleta con motor. Baratita nomás, acá va la batería. Mmm. Ah, día de niño. ¿Eh? Esto para día de niño. Ah. ¿Cuándo es el día de niño? 5 de mayo. El 5 de mayo. Ah, este para... Un retazo. ¿Cuánto tiene esto? 15 metros. ¿No dice cuánto tiene de largo? Sí. 1 metro 78. Necesitamos dos de estos. Mira cuántos son los. 8 dólares. Ay, compramos este. Y si no, vamos a ver allá más carito. Mejor me parece este. Todos iguales, ¿eh? Diferentes. Estos diferentes. El tamaño es el mismo. No, solo. Pero el precio es 1.000 yenes. ¿Por qué? Porque... Ah, ese es más verde. Y también cuando llueve, sale el agua. ¿Sale el agua? Bueno, entonces ahora mi primer orden es esta. ¿No? Son dos de estos. Pero... Vamos a ver allá la sección más cara. Tienes piso... Piso... De vinilo. Esto lo pegás y te queda como si fuese un piso. Este, mirá. Este piso es así. Sí. Muy bueno, ¿no? Sí, claro. Este, ¿sabes? Cuando caminas... Ay, no me gusta. Cuando caminas descalzo, ¿sabes? Como te arranca el... Te perfora el pie de lado a lado. No hay mucha diferencia. Este es más suave. Me parece que yo me quedo con esos dos de allá, ¿eh? Mmm. A ver, vamos a probar de nuevo. Ah, esto es por si querés alfombra, ¿eh? Es alfombra, ¿en serio? Sí. Es alfombra, ¿en serio? ¿Cuánto sale esto? Dos metros veinte por dos metros cincuenta. ¿Y este? ¿Cuánto sale esto? Ah, ¡sugoy! ¡Caro! ¿Ciento de esa hora? Bueno, no es tan caro tampoco. Bueno, a ver. ¿Qué diferencia hay de este y este? A ver si tiene una costura acá en el resultado. Sí, sí. Eso. Este se puede cortar fácilmente. Se puede cortar fácilmente con tijeras y ya lo dejas ahí. Ok. No, este es el otro que te digo. Ah, no me gusta. No, pero en Ikea hay otro que eran mejores que eran que tenían esta base de acá de Ponce. Y arriba tenía pasta porque parecía de verdad. Pero estos no son los mascochitos. ¿Y ahora qué hacemos, amor? A comer. A comer casuita. Sí, sí, sí. Yo tengo hambre. Toma, mirá. Para vos que extrañas el mate. Una pava de esta. ¿Sabés cómo? 10 litros tiene. Para vos que sos matero, ¿no te parece? Solamente 140 dólares. 148 dólares. Para vos. Mirá, querido. Cuando vaya a Argentina aún así, ¿me invitan ustedes cuando vayan a Argentina? A Mayumel le encanta tomar mate. Ah, este es para horchar. Es de barro. Para horchar le ponen acá las hierbas, el agua. Pu, pu, pu. Calientan así. 24 dólares. Mirá vos, se encuentran pavas, eh. Mirá. Y acá tenés diferentes tipos de pavas. Me siento como en casa en Argentina. Mirá las pavas. Estas también son como en Argentina, ¿no? Que te avisan, te avisan. Mmm. ¿Qué pasa? Mmm. Apretás acá. Se abre. Bonita. Práctica. 14 dólares. ¿Cuánto sale una pava en Argentina? Contame. Poname en los comentarios. ¿Cuánto sale una pava en Argentina? Acá te sale 14 dólares. Una baratita. Bonita, mirá. Bueno, también de 900 yenes. Son 9 dólares. Ojo. Bueno, vamos a comer que tenemos hambre. No. Un mundo. No. 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 grabando en cámara GoPro 5 no hay ningún sponsor que nos pueda mandar una GoPro a ver vamos, a ver la carne de Uruguay 160 gramos, 220 gramos, 260 gramos carne de Uruguay, querido es un quilombo grabar con Gael, vos no te podes imaginar lo quilombo que es mirá, mirá, mirá ahora como está Gael que terrestre vamos acá, vamos a darle con todo porque esto, la verdad que esto se viene con todo bueno, en fin, acá vamos un montón, ya de tan solo verlo me llené no funciona, hoy no tenemos todas las condiciones para estar grabando me parece está muy rico, está bueno, me gusta qué quilombo esto de grabar así a ver si GoPro se comporta y nos manda la GoPro 9 o la 10 para que la probemos no, es un quilombo querer grabar así con Gael es medio complicado en fin, no le pegamos una y así es como hemos concluido nuestra nueva obra maestra el balcón ha conseguido el pasto sintético que necesitaba para que... que p******o, por Dios que... suscribite, poned en los comentarios que te pareció el este... japonbloque, y nos vemos en la siguiente aventura de Catas10TV cae ya tiene un patio para poder jugar chau 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 Gracias por ver el video.